Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna se siente en deuda con su afición. El equipo de Santos Laguna tiene en sus manos la posibilidad de seguir escalando posiciones en la clasificación del Clausura 2023 y asegurar un lugar en el repechaje del fútbol mexicano. Ganarle a Rayados en la fecha 15 fue un envión anímico para los guerreros, pero Eduardo Fentanes, director técnico, reconoce que le deben a los aficionados el triunfo en la otrora. Casa del Dolor Ajeno, en donde han recibido 18 goles en la presente campaña. Nunca sabes cuántos goles vas a anotar, ni cuántos vas a recibir. El sentimiento de deuda está por los puntos que hemos perdido en casa, siendo que el torneo pasado esta fue una fortaleza importantísima para nosotros. La deuda radica ahí. Sí, las sensaciones distintas si pierdes por un gol, por dos goles, pero igualmente habrás perdido los puntos, y tendríamos la misma sensación de deuda. Muchas de estas goleadas se han dado en el contexto de seguir buscando y de tratar de empatarlo, no cerrando partidos. Así nos fue bien en otras ocasiones, explicó el timonel. Con 19 puntos en la tabla general, Santos recibirán la jornada 16 a los Gallos Blancos, que, por ser últimos en la tabla de cociente, no podrán disputar la fase final. Al respecto, Lalo, Fentanes sabe el importante trampolín que sería la victoria sobre los emplumados. De igual manera, para retomar la comunión con los aficionados verdiblancos que se hagan presentes este domingo por la tarde noche en el Estadio Corona. El partido en Monterrey nos ayudó a ganar en confianza. Ya dimos vuelta a la página. Estamos pensando desde hace un par de días únicamente en Querétaro. Un partido de alta complejidad también, tal vez mayor incluso. No podemos pensar en Cruz Azul antes de atender el partido de Querétaro. Respecto a la comunión con la afición, es responsabilidad nuestra reconstruir ese lazo. El resultado en Monterrey puede ayudar un poco, finalizó. Santos Laguna debe tomar los dos partidos que le quedan por disputar como auténticas finales para confirmar su pase a Repesca y escalar tanto como pueda. Su primer obstáculo es el Querétaro. Este rival tiene posibilidades de quedar entre los primeros 12 lugares en zona de Repesca. Sin embargo, no podrá acceder a ella por cuestiones de reglamento, pero aún así está luchando para sumar puntos. Por otro lado, Juan Bruneta podría ser la próxima gran venta de Santos Laguna. Juan Bruneta se ha destacado como uno de los mejores jugadores de Santos y podría ser su próxima gran venta. Con 25 años, el atacante argentino ha demostrado ser uno de los mejores en la Liga MX y eso ya despertó el interés de varios equipos. Por si fuera poco, los laguneros están a punto de quedarse con la carta del jugador para negociar libremente un eventual traspaso. Bruneta llegó a Santos en el verano del 2022. Está a punto de cumplir un año en la Liga MX y en su primera temporada ha demostrado su buen nivel. Ha disputado 31 partidos, en donde anotó 9 goles y repartió 8 asistencias. Es el tercer máximo goleador de los laguneros desde que llegó al equipo, solo por detrás de los delanteros Harold Preciado, 13 goles y Javier Correa, 11 goles. De acuerdo con el periodista argentino Nahuel Ferreira, la intención de Bruneta es regresar a Europa, pero hay equipos grandes de la Liga MX que lo siguen de cerca. Cabe destacar que el argentino llegó a jugar con el Parma en Italia, pero no pudo afianzarse como titular. Por otro lado, han surgido rumores que lo vinculan con Interés del América y Cruz Azul. Una futura venta de Juan Bruneta sería un gran negocio para Santos. Los laguneros lo ficharon a préstamo y ya hicieron válida la opción de compra por 2 y 35 millones de dólares. Ahora son dueños de la carta del jugador y no lo dejarían ir por menos del doble en lo que lo compraron. Es decir, esperan una suma que supere los 5, 5 millones por una eventual venta. Por último, Bruneta no es el único jugador de Santos que ha despertado el interés de otros equipos. También el goleador Harold Preciado ha sido vinculado a otros clubes de la Liga MX, así como el defensor Omar Campos.